No tengo nada Aquel pasado tan dichoso que fue Momentos mágicos que nunca olvidé Con tantas cosas tan hermosas de ti Y que me hicieron tan feliz Fuiste la luz y tibieza Y a mis sueños le diste una cita Con la belleza infinita del amor Se ha puesto el sol ya en mi vida sin ti No tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin fin Que me condenan al dolor Se ha puesto el sol Fuiste la luz y tibieza Con la belleza infinita del amor Se ha puesto el sol Para mi vida sin tu amor Para mi vida sin tu amor Y a mi vida sin tu amor Gracias.